¡Suscríbete al canal! Por el centro de la cancha, el 6, aviador LS, lo sigue adentro el 2, Morenita, abierto, viene corriendo el 12, Balaban, cuarto adentro el 1, Océano, pasaron el boquerón, por dentro corre el 2, Morenita, el pescuezo de ventaja, lo sigue por fuera el 6, aviador LS, abierto el 12, Balaban, adentro corre el 1, Océano, quinta ubicación para el 5, Dunkerque en los últimos 150 metros, abierto, corre el 12, Balaban, medio cuerpo, lo sigue el 1, Océano en el medio, corre, aviador LS, junto con el 5, Dunkerque en los últimos 50 metros, el 12, Balaban ganó la cuarta, y cruzaron el disco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!